Te voy a hacer una pregunta, ¿tú conoces los parques de diversión? Sí, la vez pasada me fui a Disney, fui a los 4 o 5 parques y aparte fui a otro y todo es súper padrísimo porque había una montaña de rusa súper grande Y también había unos personajes donde tú podías tomarte fotografías y vendían como que unas piernas así de favoritísimas Sí, 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 mi amor, sí, sí, pero ¿cuál de Los Ángeles o el de Orlando? Los dos ¿Los conoces los dos? El de Orlando es muchísimo más grande que el de Los Ángeles, pero los dos están padrísimos Bueno, ok, ok, pero ¿de aquí, de la República Mexicana? Bueno, aquí he ido también a... ¿Six Flags? Six Flags, a Bosque Mágico ¿A Bosque Mágico lo conoces? ¿Aló? Sí Bueno, te tengo... Me encanta Bosque Mágico también Te tengo que consultar algo ¿Qué pasó? Es que fíjate que Orata no conoce ningún parque de diversiones ¿No? No, entonces quiero que tú seas mi cómplice Ok, sí Sí Está bien, sí, tengo que hacer Yo la voy a regañar, diciéndole que no está yendo a la escuela, que se sacó un cero en matemáticas, un cero en español Pero eso es verdad Es verdad No, no te creas, es mentira Para que sí la lleves ¿Tú ya viste las calificaciones? No, era de otra amiga mía, que se llamaba... No, no, tú no mientes, Manuca Bueno, luego, primero la llevamos al parque de diversiones y luego la llevamos, la regañamos por las calificaciones Hasta me estás dando ganas de no llevarla a ningún lado No, 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 sí, llévala, la vas a ser muy feliz Entonces tú, tú, tú te la vas a llevar, yo la voy a Castilla y me decís, te me largas a estudiar con una maestra y tienes que tomar clases extra Ok Pero entonces se va a ir llorando y allá afuera tú le explicas a dónde vas Ok, sí, está súper bien ¿Ya me puedo ir por ella? No, 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 pero a ver, sí ¿Me ayudó? No, ya, sí Ok, bueno, bueno, ¿y me das dinero? Uy, madre ¿Pues cómo voy a entrar? Sí, igual Pues es que ya tenemos un pasaporte anual Ah, el pase anual Exactamente Ah, lo agarro de tu locker Agarra los dos, agarra el de... ¡Ay, eres el hijo! Bueno, va No, no, espérate, pero... Tienes que traérmela para que se vaya con la venta Ah, es verdad Claro Sí, está bien ¡Ah, Nata! ¡Eh! ¡Eh! Yo no hice nada ¡Ni me miren! ¡Qué peinada! Mi mamá me peinó Pero vaya, pero hasta brillo te sacó, te bañaste, ¿verdad? Es que me bañé y me peinaron ¡Te creció el cabello! ¿Por qué? ¿Por qué vienes siempre a la defensiva de que... ¡Eh, eh, eh! Yo no hice nada Porque siempre me regaño por todo ¡Que si tiré esto! ¡Que si hice el otro! ¡Nunca me fui a felicitar por algo! ¿Y de qué? Bueno, a ver Ok, te voy a felicitar porque próximamente ya van a llegar las calificaciones, mi vida ¿Sí? Y te quiero que felicitar Porque me han dicho que has llevado muy buenos estudios Y tus materias han estado de 10 Eh, ¿quién le dijo? Maruca ¡Ay, sí es cierto! ¡Felicite me dio una vez! ¡Papelito habla! ¡Démelo, Manu! ¡Papelito habla! ¡Eh, me dé la mano! ¡Papelito habla! ¡Papelito habla! ¡Ay, ay, ay! Pues eres una mentirosa, ¿sabes? Estaba yo calando a ver si decías la verdad o no decías la verdad ¡Pero eres una mentirosa! ¿Eh? ¡Ya me... ¡Aaah! Deja de llorar No tienes por qué llorar ¡Aaah! Siempre lloras una vez Ya vas a empezar a llorar Siempre me estás regallando Pues sí, con toda la razón Te sacaste cero en matemáticas Cero en español Te sacaste tres en historia Dos en geografía ¡Pero ese es todo mi esfuerzo! ¡Pero cuál es ese esfuerzo! ¡Dime cuál es ese esfuerzo! No sé qué esfuerzo, qué bruto Es mucho Entonces, ¿qué voy a hacer? En este momento te vas a ir con Maruca Porque Maruca tiene una maestra muy buena Para que te dé clases extraoficiales ¡Aaah! ¡Nada de juegos! Y no quiero ir en la mañana Tú crees que ir en la tarde a la escuela Son varias horas las que vamos a ir Voy a estar contigo Te voy a ayudar yo también Ella te va a ayudar No, ya Entonces sí voy ¡Ah, sí! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No me gusta la escuela! ¡No te estoy pidiendo tu opinión! Está a las cinco y media ¡Órale! ¡Váyanse por allá! ¡Llévatela! ¡Ándale! ¿Por qué siempre me haces esto? ¡No, ni modo bien! ¡Llévatela! ¡Ya! Se fueron engaños Porque le vamos a dar un sorpresón Ahora ¡Súper! ¡Ya vamos a la escuela! ¡No! ¡Me encanta la escuela! ¡Ay, no quiero ir a la escuela! ¿Por qué no? ¡No me gusta! ¿Pero por qué no te gusta? ¡Sí tenemos que estudiar por ser alguien en la huida! ¡No! ¡No! Yo quiero irme a divertir Maluca Nunca nos divertimos Es que siempre te andas divertiendo Andas del timbo al tango ¡Ándale! Bueno, está bien ¿Qué te parece si por hoy nos alguidamos un poquito de estudiar Y de ir a la escuela y nos vamos a divertir? ¡Sí! ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿Te parece si vamos a bosque mágico? ¿Qué decir? ¿Quieres ir a bosque mágico? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¡Sí! ¡Vamos a bosque mágico a divertir! ¡Vamos a llevar a bosque mágico! ¡Sí! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Ay, qué padrísimo! ¡Bosque mágico, bosque mágico! Y me voy a subir al juego más extremo y más grande que esté ahí ¿A cuál? A uno que esté ahí, el que sea, me voy a subir ¿En serio? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Estás lista para divertirnos? ¡Sí! ¡Vamos! Y sobre todo bien padre porque vamos con el mejor chofer de todo el mundo, vamos bien seguros Vamos a bosque mágico ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya viste, mamá, Roca! ¿Qué? ¡Esta es la montaña rosa más grande que he visto en mi vida! Pero cuando fui a Disney había una montaña rosa, son muchísimas más grandes ¡O también esta del Zambi Ride que está aquí atrás de ti! ¡Esta es la más grande! ¡Ay, si quieres presumirlo! ¡No! ¡Pero esta está pequeña! ¡No! ¡Está bien grande! ¡Hay que subir! ¡Ándale! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¿Estás segura que te quieres subir a esta montaña rusa? Es muy grande para ti. Sí, sí quiero. Es mi reto de este año. Tengo que superar mis miedos. Y aparte de este miedo, ¿cuál otro miedo tienes? Los cucarrachos. Bueno, está bien. Vamos a subirnos a la montaña rusa. Vamos, amigo. Vamos, amigas. ¡Ale, mil, los días estamos listos a ver tu sillón para los viernes de la montaña rusa! Sí, me encanta la montaña rusa. Siempre me han gustado estos montos. Me laten mucho. La verdad es que está súper divertido. Esto es de nuevo. Ya que empiece, ya que empiece. Yo también. Pero cada vez ya no me volquen. Que aquí hay pura gente de confianza y no nos va a pasar nada. No, sin serias. ¡Ah! 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 Sí, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vamos a subir! ¡Qué lindo, mamá! ¡Qué lindo, mamá! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, ya voy! ¡El rey del mundo! ¡Vuelan, paparitos! ¡Vuelan, paparitos! ¡No, mamá! 짃пle, mamá! ¡Vuelan, paparitos! ¡Jeon, paparitos! ¡Dia! ¡ posing, menudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡ buyingarios, barios, barios! ¡Me dám"... ¡Gun, dun, ¡dun! ¡Gun, dun! ¡¿Vooos! ¡锦 course King! ¡¿Viva!!! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pero mejor, está súper padrísimo, cuando estuvimos y bajamos así de don't want, la verdad pensé que se me iba a caer porque la verdad es que fue medio raro, ya después nos, está súper divertido, vamos a la otra, a ver qué. Horata, 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 ¿dónde se quedó? Horata, 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 no, Horata, bájate, bájate y no te vas, yo estoy a la despierta. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Faruco! 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 ¡Poné mi puerta! ¡Ya puedo sola! ¡Estos juegos no me dan miedo! ¡No! ¡No! ¡Estoy hecha! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Yugo! ¡Estoy padrísimo! ¡A mí también me gustó! ¡La disfruté tanto! ¿En serio? ¿Y por qué estabas así? ¡No! ¿No es cierto? ¿No traemos otra vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora hay que subernos al sol en un Riray! ¡No! ¡A ese no! ¡Sí! ¡A ese! ¡Bueno está bien! ¡Pero hay que traernos a Mayito! ¡Sí! ¡Vamos con el gordito! ¡Vamos Mayito! ¡Vamos a placer! ¡Dios mío! ¡Ya me preocupé! ¡Caray! ¡No le deberían ver las bandadas solas, Chihuahua! ¿Cómo les iría, caray? ¡No hombre! ¡Estoy super padrísimo! ¡No tenemos que hacer sal y tal! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! ¿Cómo les fue padrísimo? ¡No hombre! ¡Ya es padre! ¡Lo disfruté mucho! ¡Sí! ¡En verdad! ¡Nos subimos en la montaña más grande! ¿Qué dijo ahorita que se corregue? ¡Ese! Estando ahí, nos divertimos tanto, levantamos los brazos y así... ¡Pero espérate! ¿Vienes como papel? ¿Estás transparente? ¡No, está bien! ¡Me gustan los juegos extremos! ¡Estás bien pálida! ¡No! ¡Así soy! ¡Nomás tengo un problema que no me acuerdo de nada! ¡Pero que yo sepa me divertir! ¿Te la pasaste muy bien? ¡Sí! ¿Estuvo grita y grita y toda la cosa? ¡Sí! ¡Nos subimos tres veces! ¡No me digas! ¡Y una brata se quedó sin risa! ¡Yo la quiero! ¡Ahora quiero ir a Disney! ¿Quieres ir a Disney? ¡Sí! ¡Ay! ¡Me encanta la idea! ¡Pero no tiene visa! ¡No tienes visa! ¡Gracias de Maruco! ¡Pues recordármelo! ¡Pero el gordito me la va a sacar la visa! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Digo, niña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale gordito! ¡Dale riquecita! ¡Sí! ¡Dale riquecita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí te voy a sacar la visa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos cuesta compañera en otra vez al Parque de Diversidad! ¡Me encanta la idea para subirnos al Zombie Ride! ¡Sí! ¡Sí! Oye, espérame, espérame. ¿Te salió un granote por la historia rusa? ¡Quiero! 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 ¡Quiero!